Por ejemplo, cita. Comenzar. Esta no, porque está media entangada, entonces no la puedo mostrar. Esta está en pollera, pero por ejemplo esta, mirá, esta está en pollerita. Yo le doy ahí comenzar cita y veo si me la me la volteo y se cierran unas cortinas y ahí hacen el amor. Y bueno, y me dan y me dan un diamante. Pero bueno, vamos a ver si esta hace el amor. A ver. Ahí está, ahí está. Mira mis labios. Sabes que pueden hacer clips de esto, ¿no? No, pero no lo van a hacer. Lucas Scare. Salud. Gracias por suscribirte. Ahí va, ¿ves? Sí. Me retiando. A mí me quieren cagar, ¿no? No se vaya a querer mojar la compu. No va a querer mojar. No, me salió un papo. Me olvidé cómo era. Yo ya sabía aquí. Me olvidé cómo era. A ver esto que me lo están mandando una locura. Bueno. Davos, mirá. Tengo MDMs para vos. Vení a buscarlos. Mirá. Además tienen manía dentro. Como tu pija. Bueno. Davos, mirá. Tengo MDMs para vos. Vení a buscarlos. Mirá. Ay, Dios mío. Mirá. Me voy a reservar los comentarios por las dudas. ¿A quién le vas a meter un bico? A vos, puta de mierda. Para meterte hasta adentro. Está para darle un cache ahí. Digo, pa. Ahí que alguna le pegue un cache y diga, dale. Te la vangá contra todo, dale. Sos tan guapa, dale. Va contra todo. O sea, es así. Escuchá, escuchá, escuchá. Escuchá. La que está de este lado... La que está de este lado... ¡Pum! Un cache. Cuando la mina se da vuelta... La que está del otro lado... ¡Pum! Otro cache más. Entonces ya como... Se va a desconocer. No vas a qué hacer. Y después... ¡Pim! Va otro cache del otro lado. Y así, boludo. La tenés como... Como que no sabés a dónde mirar. Y vos... ¡Pum! Le venía la pierna así y caía. El de mentir... Hay momentos... No, no. Por qué? ¿Por qué en vez de burlarse de mí no me ayudan a salir de la queta? Porque vos te mentís solo, boludo. Pero vos no pedís ayuda, amigo. Yo te respeto, amigo. Yo te quiero romper la vida así. Cuando yo... Yo me tomo una línea delante de ustedes en un asado familiar es obvio que estoy pidiendo ayuda, en realidad. No estoy haciéndolo por otra cosa. Yo te quedé demasiado feliz cuando... Yo no me consigo... Yo no me consigo tan amigo tuyo como para tener que ayudarte, la verdad. Bueno. ¿Empató o quita? Bueno, ¿qué es que le quedaba, perechudo? Literal, la muestro así. Así la muestro. D-A-V-O-O-O-Q-U-E preferís la Libertadores o el Mundial. Posdata, le manda saludos a mí y a mi primo Lucas. Te amo. Escuchame lo que estoy iba a decir. San Rizero 3. Primero, te quiero agradecer de mil amores y de corazón por esos 100 bits. Quiero decir que yo también te quiero y te mando un saludo a Lucas y te mando un saludo a vos. Pero te quiero decir algo así en que te lo tomes a mal. En todos los forros e hijos de p*** extreme de m*** que hago me preguntan qué prefiero si el Mundial o la Libertadores. ¿Por qué me lo preguntás en este momento que me quiero cagar a piñas con alguien? No sé qué está buscando de mí. ¿Dónde? Voy para ahí. Te sigo. Está bien esa. Siempre. Yo sigo a Goncho. No, no, no. Tenés que ir con otro. Bueno, chupame la p***. No, ven, ven. En medio va uno solo. ¿Qué quiere que... Chupame la p***, vos. Andate solo. Pensá que me preocupa. Me molestaron, me molestaron, me mataron. Entra na. Me morí. Me morí totalmente. Me morí, morí. ¿Taná? Todos. Son todos. 25 na. ¡Uh! Establecer. Estamos más. Le hará todo. Lo terminamos. Lo ha terminado. Os va quedándome. Ya todo es tuyo, de fe. Ay, Dios. Les quiso a faquear, ese p***. Sí, es un ace. ¡Aveol! Claro, claro. ¡Sí, es un ace. ¡Caraj! El malo será más malo. Así. Kun, la cebolla... ¿Qué? ¿Dos? Y le digo, ¿qué vas a comer? ¿Cebolla sola, boludo? Te canta la boca después. Comete una milanesa, boludo. ¿Un olor ácido tiene? Se le oxidó, amigo. Se le oxidó el aro. Se le oxidó el aro. Pará, 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 que creo que me tiraron el olor así. Es ese, el que está ahí. ¡Qué monos de mierda! ¡Me cagué todo! ¡Qué bueno, amigo! ¡Mate la gallina con una smoke! ¡Qué bueno, amigo! ¡Mate la gallina con una smoke! ¡No! 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 Dejate de jugar. Tenía la camiseta de Boca, hermano. La camiseta de Boca. La usó Maradona esta camiseta. La usó Riquelme. La usó Tevez. Por favor, la usó Castellani. Bueno, perdón por la comparación, pero a mí Castellani me gustaba mucho. Nada que ver lo que dice él. Me quiero corregir. Pero lo que voy es que... Media pila, loco, dale. ¿Cómo hubo, chico? Gonzalo Castellani. Terrible crack. Bueno, a mí me gustaba Gonzalo Castellani cuando jugaba en Boca. No me pongan sin mi pregunta, chicos. ¿Todo cómo jugar en contactos? ¿Pero qué hacen? No labura nadie, carajo. Nadie labura. No llega nunca. Nadie a una punta. Decime, ¿vos laburás en la municipalidad de la ANU? ¿De dónde? ¿Vos laburás en la municipalidad de la ANU? Ah, es un bot. Pero bueno. Bueno. Soy épico. Soy muy rápido igual, gente. ¿A dónde se supone que...? Para ser reclutado en la tribu de los vaqueros, acérquese a mí y presione uno. ¿Tengo que ser un vaquero, gente? ¿Es un NPC? ¡Chupapija! ¡Ah, te boludeé, amigo! ¡Nah! ¿Ya empezamos así? No puedo creer. No te escucho. Bueno, os cuento un chiste y me voy. Dale, dale. Ok. Buen día, sobreviviente. ¿Listo para la aventura? ¿Sabéis lo que dice una mujer cuando ve una verga grande? No. 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 Yo sí. Yo sí. Ah. Ok. Ok. Quedamos con dos pitocortos, boludo. ¡Hasta luego, chavales! No, Dios, nos quedamos como unos imbéciles aquí, penecortos. Yo no lo puedo creer, boludo. ¡Qué bien que estuvo, amigo! ¿Qué le llevo a una cuca? ¿Qué le llevo a una cuca? ¿Una rata? No, me corto la pija, boludo. ¡Hala! ¡La concha de tu puta madre, Sorete! ¿Qué te pasa? Tengo que entrar a la filosofía. ¡Ahora a las 11! Diarrea. Diarrea. ¿Tenés diarrea? Uy, estas son las últimas. No tengo diarrea, gente. ¿Qué dicen? ¿Cómo voy a tener diarrea? Bueno, no creo, no creo tener diarrea. Puede ser igual, qué sé yo. Davo, ¿tenés amigas con derechos? No. No, no, chill las bolas, estoy asustado. Escuchame, yo te lo llevo ahí. Te tiro una... Pará, pará, antes de que te mandes te tiro una flash. Mirá. Bolas. ¡Bolas, te bolas, te bolas, te bolas! ¡Corre, corre! ¡Bole, bolé, bolé, bolé! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bolas, te bolas! ¡Suscríbete!